¡Suscríbete al canal! No, es un libro sobre ella. Sí, es un libro sobre ella, no es la autora. Bueno, cinco meses han pasado desde que nos encontramos en la más reciente ocasión. Estaba por iniciar el proceso interno de Morena. Gracias, Marcelo, por la oportunidad de dialogar. Y yo le preguntaría, en primer lugar, si ya reconsideró aquella frase del 6 de septiembre. Jamás nos vamos a someter a esa señora. Bueno, yo lo que te diría es muy sencillo. El día 6 de septiembre lo que nosotros establecimos fue, no estamos de acuerdo con una serie de prácticas graves que vimos en el proceso. Y lo que dije es, si esto no se corrige y nos vamos al camino del cinismo, o sea, nuevo acarreo, ningún gobernador participó, los de bienestar nunca participaron, la comisión de encuestas no estaba presidida y dirigida en favor de, si todo eso no existió, pues entonces, ¿qué lugar tenés? Es la sumisión, eso me estaba yo refiero, someterte, o sea, cállese. ¿En qué punto nos encontramos ahorita? Se produce un documento de Morena que me parece a mí que es importante, porque es un documento, incluso desde su frasiología y estructura, diferente a lo que cabe esperar. Normalmente te mandan un... ¿Te acuerdas los artículos? ¿Quién sabe qué edad? Entonces, el documento se titula El futuro de Morena, que en realidad es la discusión de fondo. Bueno, se dice, sí, sí hubo prácticas que son indebidas. Que se van a sancionar. Se tienen que sancionar. Dos, no queremos que ese sea el futuro del partido. Movimiento. Y tres, pasada la elección, hay que sentarnos a ver esto, ¿hacia dónde va? Pues yo creo que eso es un dato mayor. Es decir, es lo que no tuvo Mújica en 40, digo en 39. Acuérdate de aquel texto de Mújica diciendo, ya no voy a ser candidato por... Dice dos cosas. Ávila Camacho no me gusta porque es la... No sabemos qué va a hacer. O mejor dicho, se va a acomodar a lo que sea porque no tiene una posición clara, a la luz de su punto de vista Mújica. Y dos, el partido se va a echar a perder. El partido que formamos, la Revolución Mexicana, en la que participamos. Porque los directores sustituyeron el libre albedrío. Él lo dice con otras palabras. Pero es un discurso importante. Entonces, el texto con el que nos contesta la comisión, yo creo que refleja claramente cómo piensa la doctora Seymour. Sí, porque ella misma dice que aportó. Porque sería muy difícil que hubiera esa respuesta sin su consentimiento. Entonces, por eso era tan importante tenerla, la respuesta. Entonces, ¿qué se plantea? Se plantea eso. Y por esa razón yo hablo de un entendimiento. Porque dices, bueno, si la oposición es reconocer esto y plantear un futuro en ese sentido, pues entonces hay que participar. La otra, ¿qué otro camino teníamos? Si es el cinismo todo sudo perfecto, la isla política de cállese, es la sumisión. O te vas a tu casa. Porque yo no me iría a la oposición. Si llevas 23 años. Pero yo me acuerdo, en esta casa en la que estamos ahorita, nada más que no aquí en la biblioteca, otro punto, fue mi conversación con Andrés Manuel López Obrador en el año, fue en marzo del 2000. O sea, ¿por qué hacer causa común? ¿Para qué? Pues imagínate, pasaron 23 años. Entonces, de eso se trata. El texto lo vimos muy promisorio, por eso dije, bueno, es el inicio del entendimiento sobre una línea política hasta el futuro. Antes de irme al entendimiento, que también quizá valdría la pena que usted abundara un poco sobre eso, usted tiene muy buena relación con Dante Delgado y también con Movimiento Ciudadano. Faltaba más, pues es un político. Fui su candidato, igual que Andrés, en 2006. Fuimos juntos, fuimos juntos en el 2000. 2000 también. 2012. Yo tengo muy buena relación con Dante Delgado. Dante Delgado incluso hizo una declaración que yo le agradecí mucho. Pero yo nunca me reuní con la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Si yo hubiese querido llegar más allá, pues me reuní. ¿Con él, Marcelo? ¿Usted se reunió? A ver, yo me reúno, platico con él. ¿Qué te diré? Cada 15 días por los regulares. Cada dos o tres semanas. Es un buen amigo. Pero aclara, ya sé cuál es tu pregunta. Bueno, si yo hubiese querido hacer un planteamiento de Movimiento Ciudadano, pues lo hago abiertamente. A ver, Movimiento Ciudadano, invítanos, queremos hacer algo contigo. Hubo mucha promoción de eso. Muchos booths y granjas trabajando en eso. Porque ahora el granquerismo ya es una nueva forma de militancia política, ¿no? Sí. Pero, digamos que lo que nosotros queríamos plantear, que lo dije el día 6 de septiembre y luego lo hicimos en la queja que presentamos el día 10, está más en la línea de no estamos de acuerdo con un futuro de pensamiento único en Morena. Y yo creo que mucha gente suscribió lo que estoy diciendo. Y los resultados que obtuvimos en la encuesta tienen que ver con esa forma de pensar. No es gratuito. También otra serie de líneas políticas, ¿no? Que están en el libro y en lo que dije en todo el recorrido. Sí, sí. Nunca hubo un planteamiento puntual de Dante Delgado, de Marcelo, vente, todos ustedes, vénganse para acá. Dante fue muy respetuoso y yo también. No llegamos a ese grado de sentarnos a platicar. Oye, ¿qué haríamos con Morena? Tenemos buena comunicación política. Fue generoso conmigo. Siempre he sido un buen amigo y pues no tengo por qué negarlo. Al contrario. Ahora, ya después de esa respuesta, que es un documento denso, es un documento programático hacia el futuro, el de la Comisión Nacional. Sí. De honestidad y justicia. Después de eso, usted ya abiertamente, públicamente dice, pues sí, qué bueno que se hizo esto. Y comienza un entendimiento ya personalísimo con la hoy precandidata y futura candidata. Sí. Pero lo que se está urgiendo o se está esperando, se espera, es cuándo juntarse públicamente para que usted le levante la mano. Bueno, yo creo que el entendimiento es un proceso político. Ayer, por ejemplo, la doctora nos invitó a participar en su equipo. Jesús Valdés. Entonces, vamos a participar en su equipo. Hoy venlo de una reunión porque estamos haciendo este esquema en los estados. No es fácil porque ya sabes que siempre hay diferencias de todo tipo y a veces no son diferencias tan profundas, sino son por posiciones, en fin. Parte de la política, ¿no? Entonces, pues estamos en ese proceso, pero nosotros ya decidimos acompañarla. O sea, no sé si viste mi declaración, si un entendimiento es eso. A nosotros, a mí me pareció muy importante la línea política que ahí se definió. Conforme pase el tiempo, creo que eso irá menos viendo que va a ser más importante. Es decir, acompañarla, hay como distintos grados de acompañamiento. Pues estamos en su equipo. Y va a estar en su equipo. Pues si va Jesús Valdés. Bueno, somos parte del equipo. ¿En algún momento se van a tomar la foto juntos, Marcelo? Pues yo supongo que sí, pero eso es un tema que tendremos que conversar cómo y cuándo. Eso no lo hemos platicado. Fíjate que el diálogo que tuvimos fue un diálogo productivo, políticamente hablando. Porque ni ella dijo mañana salimos tú y yo en foto, ni yo dije quiero este cargo. Y nosotros lo vamos a sacar a un lado. Vamos viendo la línea política. Alguien me decía, oye, ¿pero eso es teórico? No. Esa es la esencia de la política. La política sin una línea estratégica que es, puede ser, claro, legítima, pero no es lo que nos corresponde a nosotros por el rol que estamos hoy jugando. La propia Clara Brugada, tuvimos una conversación con ella y ahí dio a conocer que también usted la había marcado. Bueno, Clara es mi amiga hace muchos años, trabajó conmigo. mi procurador, la procuradora fiscal. Social. Hizo un gran trabajo. Esa procuradera social ve todo lo que son unidades habitacionales, entre otras muchas cosas. Y después fue la jefa delegacional, en esta palabra, después del tema, aquel de Juanito. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Bien. Entonces hay muy buena relación. Y ahora que ella resultó la coordinadora para el caso de la Ciudad de México, le hablé para felicitarla. Entonces nos invitó también a su equipo. Sí, eso fue lo que nos dijo. Y ahí estamos participando con ella. Y lo mismo con otros de los candidatos o candidatas a los estados. ¿Cuántas veces se ha reunido con Claudia y cuál es esa línea política? Recientemente dices tú, bueno, porque con Claudia nos veíamos todos los lunes. Pero recientemente, para este objetivo, nos reunimos dos ocasiones, tuvimos una conversación en dos ocasiones. ¿Qué es la línea política? Pues lo que te dice el texto. El texto es, ¿qué dice? A ver, sí hay una serie de prácticas que hay que erradicar. Sin duda. Eso es importante. Dos. Vamos a mejorar lo que estamos haciendo para controlar o impedir que se violen los estatutos o los acuerdos del Consejo. Ok. Habla de, si no mal recuerdo, supervisión y control. No, no es problema. O sea, para garantizar que se cumpla. Y luego hace un planteamiento respecto al futuro después de las elecciones. Para eso se plantea pues todo un texto que recomiendo que quienes no lo habían visto que lo vean y les vale mucho la pena. Bien. ¿Qué es lo que significa como línea política? Significa que te vas a alejar del cinismo. que si algo sucede sí se vale decirlo. Que los órganos del partido pues sí tienen que tomar medidas cuando pasan estas cosas y que la idea común de futuro que tienes es pues un movimiento que esté acorde a lo que se señalan los propios documentos. Es decir, con la vida democrática hay respeto al disenso porque es la otra. Si tú tienes un punto de vista diferente entonces te vuelves un traidor de nubia. Fast track cuando los documentos básicos demoran un elemento central es el derecho a disentir sobre todo si tienes elementos porque disentir por disentir tampoco. Sería superfluo ¿no? Pero me refiero como línea entonces como línea política yo lo que ve vi ese texto y creo que los compañeros también los compañeras como una definición de gran calado. sobre el futuro de Morena y no solo de Morena sino de nuestra presencia política. Entonces en ese caso pues es evidente que lo que tenemos que hacer es fortalecer esa idea al futuro. La foto va a mandar muchos mensajes. La foto de los dos juntos el abrazo el levantar la mano lo que sea va a ser importante y el otro tema que va a ser importante y usted por algo lo planteaba uno y otro va a ser el tema del cargo eventualmente hacia dónde va a caminar usted Marcelo. Se había acordado ya desde que nos invitó Andrés a aquella cena que creo que en el centro histórico se había planteado quien quede en segundo lugar se va al Senado tercer lugar se va a la Cámara de Diputados eso ya está establecido ahí digamos pero yo quise poner el tema del cargo a un margen porque si no toda la discusión se vuelve el cargo claro que no puedes hacer política sin espacio de poder pero a veces no necesitas tener cargo lo que yo consideré que era más importante era entender cuál es la línea política que vamos a seguir entonces no discutimos eso con Claudia en las dos ocasiones que me he reunido con ella y pues probablemente lo hagamos en otra reunión porque antipusimos o le dimos prioridad a cómo resolver esto que si es un asunto mayor en la última conversación usted nos comentó a pregunta directa expresa que usted no le interesaba una senaduría esto está en reconsideración dado los resultados dado lo que se está conversando no lo que estoy buscando pero a ver tengo que platicar con ella más adelante sobre eso pero no es mi objetivo estratégico tú me preguntabas bueno y usted qué a ver cuando ustedes hicieron esa entrevista el planteamiento que yo les dije fue hay un plan A y no hay un plan B el plan A es ganar la encuesta muy bien entonces ahora en qué punto estamos ahorita en un entendimiento entendimiento con quien el partido señaló que ganó la encuesta que es la doctora Sheinbaum no entendimos sobre cuál línea política que se va a seguir nosotros vamos a contribuir en ello vamos a seguir meditando en la cuarta transformación y nuestras compañeras y compañeros pues en Morena van a seguir participando ahora para las candidaturas y después para lo que venga la línea política en este en este diálogo que ha mantenido con Claudia Sheinbaum diría yo qué puntos identifican como muy relevantes pues yo y que no estaban o no están aún en el planteamiento que la propia Claudia Sheinbaum ha hecho a lo largo de su de su recorrido y ahora en qué debe qué debe enfatizar la oferta de Sheinbaum y de Morena yo pensaría que el punto principal porque de otros puntos no nos hemos metido a más detalles pero el punto principal es el reto de decir bueno uno de los riesgos más grandes que tiene Morena es de perder la diferencia que hay entre gobierno y partido que no haya control de recursos entonces no sabes correcto qué sucede ahí y la intromisión vía los consejos estatales de los gobernadores que te manden ya la lista diciendo tú no tienes firma si tú no participas más bueno estos fenómenos que te acabo de comentar a qué te llevan te llevarían a un problema muy serio porque pues no es lo que ofrecimos sin duda entonces el que se reconozca que si hubo prácticas tan naturales dos que hay que combatirlas tres que el movimiento tiene que apartarse de esas tendencias pues yo creo que es una definición política mayor porque eso no había ocurrido y entiendo que es una decisión o con influencia entonces ahí hay un punto de coincidencia muy importante o sea si esa va a ser la línea política hay que apoyar esa línea hay que participar por eso tomamos la decisión es lo que he tratado de explicar ahora nosotros tenemos una serie de puntos de vista pero eso todavía no los platico con ella o sea por ejemplo yo pienso que no hay que distanciarnos de los estratos medios o clases medios no lo creo ¿qué será el punto que me parece? no lo creo porque una buena parte de las clases medias nos apoyó en 2018 entonces es un apoyo importante el objetivo final que tenemos si tú hablas de un estado de bienestar ok es ensanchar tu clase media al fin del día lo que quieras lograr en fin esa es una yo creo que vamos a coincidir sobre muchas otras cosas tenemos que crear un sistema universal de salud obviamente el tema de seguridad y en fin podría ser una política exterior de pronto ante circunstancias hay una posibilidad real de que Trump vuelva a ganar en Estados Unidos bueno ese es un problema mayor para México sí así lo veo como un riesgo importante hace poco no sé si vieron ustedes pero hubo una entrevista a uno de los asesores más cercanos a Trump en materia particularmente de migración que es Miller muy alarmante lo que plantea él o sea tendrías una versión muy muy compleja para México porque además tienes que revisar el tratado libre de comercio en 2026 porque le toca exacto así se acordó o sea hay un porque ellos querían hacerlo casi bianual digo no pues como bianual entonces bueno ahí ganamos tiempo pero finalmente en 2026 tendrás que hacer una revisión entonces eso sería otro problema porque el enfoque de ellos es muy proteccionista entonces evidentemente ahí hay que prepararnos para esa eventualidad que hoy se ve pues como una posibilidad quizás hace tiempo te diría no ya no va a pasar pero no trata hay diferentes opiniones pero en general se dice podría ocurrir entonces hay que prepararnos ¿volvería a ser canciller? no lo he planteado yo no lo he pensado ni tampoco lo he comentado con ella no sé qué esté pensando tendríamos que pensarlo y considerarlo hay como tres planos moviéndose al mismo tiempo quizá más pero ubico tres uno de corto plazo para resolver la elección digamos ese equipo está traiendo una chamba el otro es plantear un gobierno que está pensando qué tipo de gobierno será etcétera y hay uno en donde lo veo usted transitando y del que ha estado hablando a lo mejor por lo que ha pasado en estos días que es el partido mismo la estructura del partido cada seis años salen hace seis años salieron a la calle a buscar con quien te alías a quien te jalas etcétera porque no tenías cuadros y se entiende entonces pero seis años después buscando alianzas en la calle trayéndote gente este cuadros que rechaza la misma militancia de Morena como que el partido se ha quedado corto frente al reto Marcelo el tema de los abusos al interior el tema de las alianzas con los malos es decir estamos viendo un escenario de hace seis años cuando deberías tener cuadros armados seis años después pues ya tienes yo creo que ya hay mucho más cuadros pero tienes más gobierno razón de la experiencia que se tuvo yo diría que si estás en un momento decisivo porque el movimiento es uno de los de las iniciativas políticas más exitosas tuvo un éxito muy rápido ha tenido responsabilidad es muy importante también de súbito un partido que llega al poder entre 2011 y 2018 son siete años digo para la vida un partido no es nada entonces ahora si hay que decidir cuáles son los siguientes pasos que el movimiento va a tomar si tienes que hay muchos aprendizajes hay también nuevos riesgos porque llegaste al poder y porque tienes el poder en muchos estados en parte natural que así ocurra y entonces hay que tomar decisiones para lograr ciertos objetivos por ejemplo la limitación al poder al poder público dentro del partido viejo dilema ese se puede resolver el tema de los recursos cómo verificas a la gente que participa contigo muy complicado pero hay que desarrollarlo de alguna manera y cómo se procesan las decisiones también habrá que revisarlo y las disidencias también porque también Morena en particular se ha convertido en un partido que no delibera muy vertical es decir el Consejo Nacional que es digamos el Parlamento de Morena si estoy de acuerdo contigo no discute está la Comisión de Honestidad y Justicia que es el poder judicial digamos el que resuelve las inconformidades y está el Comité Ejecutivo Nacional que es el que ejecuta lo que resuelve los órganos del partido como es el caso del Consejo Nacional pero un Consejo Nacional que es concebido como un Parlamento que discute los la línea política los planteamientos estratégicos pues no en el caso de la elección fue vertical un acuerdo todos firmaron ustedes y después lo que pasó yo creo que se podría sí podría ser más deliberativo quizás sería bueno no sé si el Consejo sea el mejor órgano o qué fórmula nos podamos dar o sea más consensual y también hay cosas que no tenemos resueltas por ejemplo cómo controlar los recursos sí ver mi gracia tampoco haces una supervisión de las personas que tienes entonces si hay temas que resolver sobre el futuro nunca volteas a ver a los que propusiste es decir Morena no llama cuentas a los gobernadores a los alcaldes a funcionarios públicos que quedan mal no hay ese mecanismo para decir oye espérame yo te postule que yo sepa no se ha implementado por ejemplo le pregunto esto Marcelo y me contesta le voy a repetir la pregunta dos veces porque nos vamos a ir a un corte a usted le interesaría por ejemplo tomar y darle una nueva forma al partido volvemos volvemos Música Música Gracias por ver el video.